saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de la casa descensor nicaragua en esta ocasión estamos trabajando con un vehículo mazda vt-50 el cual le presentó problemas al cliente dice que le fue a hacer un mantenimiento a la parte del aire acondicionado y una vez que le hizo el mantenimiento del aire acondicionado la camioneta comenzó a encender tardado y después ya no quiso encender nos lo trajo a nosotros aquí le hicimos las revisiones y vimos nosotros que teníamos código de presión demasiado baja de los inyectores durante el arranque entonces lo que hicimos nosotros fue revisar la parte de la bomba que va por aquí abajo y vimos que no estaba subiendo la presión en el riel por lo cual lo que procedimos a hacer fue un cambio de la válvula ssb ahora estamos con la válvula ssb ya conectada vamos a poner ahí una batería porque la batería está baja pues vamos a poner una batería para el encendido y para ver los datos que tengamos el encendido de la camioneta principalmente cuando tenemos esos códigos de falla lo primero que vemos nosotros son problemas de que no sube la presión en el riel revisamos la bomba en las activaciones de la bomba en el fusible 57 este fusible que está aquí es el que manda la bomba que trae en el tanque este vehículo usa bomba en el tanque y está bien el circuito vimos el consumo y está bueno entonces solamente nos quedó la válvula la válvula la mandamos a cambiar ya pusimos una como les dije y vamos a hacerle las pruebas de encendido pero queremos nosotros asegurarnos que todo eso después vaya a quedar bien así que también estamos programando un mantenimiento así que vamos a seguir con este caso problema de la mazda que no enciende ya la logramos encender nosotros la primera vez cuando quitamos la válvula le hicimos un destrave la pusimos a trabajar pero volvió el problema entonces estamos considerando que la válvula puede estarse quedando pegada por problemas internos ella misma por eso la estamos cambiando así que acompañaron en este caso vamos a estarles informando ahí que es lo que vamos encontrando con esta camioneta mazda vt 50 salud a todos que se les bendiga y seguimos